un buen día qué veré al al gusano en este tipo de modos o algo aquí tiene que haber algo parece que ahí tiene que haber algo pero que no sé si es por donde tengo que ir ahora o es y yo casi me muero claro que esto sube que mala pata tío que mala pata hay que subir hasta arriba del todo ya hemos acabado aparta de la ruina residual que queda tras el ataque de la ruina a la deriva ah pues sí hemos salido de aquí vámonos de aquí ¿qué sabemos ahora en la cima donde está la oruga? solo los estúpidos creen que el sufrimiento es solo el inconveniente de ser diferentes ahí está vale a percurarse vale un hermano obediente y noble conmemoraría la defunción de su familia sobre el mar conozco a un escultor con talento con el que negociar una comisión y me duele la pierna de estar tanto tiempo aquí vale ah vale esto es fácil crea que al que no habéis pasa por ahí en serio por lo que te diga yo por lo que te diga yo mierdas claro que por aquí ya hemos estado por aquí por aquí a ver que se llega por aquí tira la cuerda mejor que loco todo no entiendo esto es muy raro ¿no? es que es casi siempre igual que es muy raro que es muy raro en serio entiendo la cuerda ¡Vaya! 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 Una botellita ¡Vaya! ¡Vaya! No va, que quiero salir a este mundo porque a mí se está haciendo muy repetitivo todo y no me gusta eso Es que en el mar sí que no me gusta nada tío es el peor nivel que hay al menos a mí no me gustó hay gente que sí que le ha gustado pero a mí... ¡Nanay! Che, ¿cuánto falta tío? Ahí es para tinta seguramente ¿Se puede saber qué? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Va! 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 ¿Qué es el turner? ¡D だí blow! ¡Gracias! Sí, yo no sé cómo será. ¡Ah, vale! Ahí estamos. Vale. No, acordaba ya. Ya, ¿o qué? Venga, va. Quiero salir de este mundo. Quiero ver más qué le pasa a Alicia. ¡Ah! 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 esto es muy raro ay mira, una caracola va a conseguir un corazón ay un corazón, una rosa ¿no? bueno vamos, creo que al menos eso era para eso ¿no? no hay tiempo que perder yo que da tiempo no me gusta esto no te muere voy a romper todos como va el conejo tío éxito hay uno que sí que era más difícil Alice no te entretengas ya hemos perdido el tren no vale, cuatro de cuatro ¿qué me dan ahora? ah, un corazón más ah, no me acordaba conseguí dos corazones por ahora creo no tengo que conseguir cuatro más pero no sabes dónde estarán ahora ahora haremos esto y la casa esa es lo que me imaginaba ¿dónde estamos? haz dañe con los escudos de los locos de capit... joder oh, Dios esto me mola mucho en el agua también había uno ahí esto para conseguir dientes es lo mejor por aquí ah, tenía que haber ido por otro sitio parecía que era más guay que ahí había más cosas siempre me equivoco aunque bueno, este también tiene lo suyo no, parecía que el otro sitio era más guay que joder ahí me daban para elegir volando voy ya no me faltará mucho, ¿no? este es el tramo que tengo que hacer final parece porque joder, tío se está largando mucho este capítulo no me gusta tengo que ir ahí que mal, ¿no? que hostia le he metido uy ahora justo como me atacan ahí es el mejor lugar para darle así no hace falta ni esquivar aquí parece que habrá un secreto o algo, ¿no? bueno, eso es para luego parece no 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, por ahí, pero por aquí hay un secreto. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 no ya no sé cuánto tiempo más tenemos que llegar hasta ahí porque joder ahí hay otro secretito el foco del incendio estaba claro primero ardió la biblioteca y se extendió fatalmente cuando explotó la conducción de gas oh, mira, creo que este es Lidl Daina me salvó la vida sobreviví porque ella me enseñó cómo escapar yo no dejé la lámpara en la biblioteca y Daina no la tiró la lámpara y Daina estaban arriba cuando me fui a la cama Daina estaba conmigo cuando se inició el fuego hostias, eso no lo sabíamos o sea, se supone que estaba todo abajo y ahora cree que no, que estaba arriba bueno, no sé, ahora cuando faltan dos capítulos sabremos toda la verdad tío se están cargando a los caballeros de un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!